Sé que en nuestra localidad debe ser al menos 50 años que hay estos tipos de comercio. No han molestado, nosotros no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Cuando hubo, hace unos dos años, un año y algo que tuvo gendarmería, bueno, encontraron algunas cosas por el tema de falta de documentación, esas cosas. Encontraron una menor, pero bueno, no encontraron droga, no encontraron nada de eso, porque bueno, a nosotros como municipalidad ni como testigo nos llamaron absolutamente por nada. O sea que bueno, esas cosas yo creo, considero que cuando estaban bien controlados, bueno, es una... la industria o la profesión más vieja que existe. Así que, pero bueno, si una decisión del gobierno, si una decisión de la gente que trabaja en esto para el bien de los seres humanos, en este caso de los que ejerce la prostitución, bienvenido sea. El tema pasa por cómo vamos a controlar posteriormente la sanidad y todo eso. Nosotros, dentro de todo, la teníamos bastante controlado. Toda la gente que trabaja en esos lugares está controlada permanentemente. Y yo creo que la prostitución no se va a parar por eso. Sí vamos a parar aquel vivo que explota en las mujeres. Esa es otra cosa. Yo creo que todo esto comienza un poco más por el tema de las menores de edad, por el tema de muchas extranjeras. Entonces, bueno, realmente siempre está el vivo que la explota y ahí fue donde esto, como decimos comúnmente en el campo, reventó todo esto. Estos boliches saben lo que está ocurriendo y, bueno, ya no tienen ningún inconveniente. ¿Han ido a hablar con ustedes en estos días? Sí, sí, estuvimos hablando, estuvimos hablando. Y los otros boliches tampoco han abierto porque es muy caro para tener estos boliches abiertos. Realmente es muy costoso. Entonces, también decidieron no abrirlos. Por eso hay uno solo en este momento. Se proyecta castigar al cliente también ahora, ¿no? Sí, bueno, a tenerse las consecuencias. Pero bueno, eso no sé, ¿qué irá a ocurrir con eso? Realmente son cosas que no tengo la menor idea de cómo puede ser todo eso controlado.